Delincuente tan contento, volvió el rato dominicano. Oye, te pones a fuerza pa' después pedir revancha. Tú sabiendo que hay problema si a este loco se le engancha. No me hagas aquel demonio que tenía cuando escribía en la cancha. Porque puedes terminar con la boca del culo ancha. Hablando de vicio, un pana que mete más que panan. Tú vienes siendo Robby, si va a morir fuera, va a más enganchao. Ubícate que anda por mal camino. Si me das pa' ti, te voy a hacer lo mismo, diabelino. No me hables de dinero, que si Michael te enseño el saco. Otra vez te puedes, tú un paro cardíaco. Sigue mamando en Monaco, no jodas con este flaco. Que si te veo de frente, te la voy a poner como a polaco. Aquí todo el mundo sabe que tú eres una rana. Que viola loco, digo solo por un ching de fama. Hablando mal, tú una paisana, dime que tú ganas. Recuerda que la que te parió también es dominicana. Yo cuando cometo roda, aprendo de ello. Estoy por encima de ustedes y eso que no tengo sello. Tú no debes nada, deja tu actitud. Tu prenda puede ser real, es pero aquí el cual eres tú. Y tú, con amenazos te sientes como Godzilla. Pero tú no sales a la trompana y compiste en la guila. Hablando de muchachos que no son el navaboso. El hijo de Nicky, te es saludable y se crió como un vicioso. Y yo, tengo 30 años sin perder. Te pusiste a joder sabiendo que ni va a poder. Sé que me pasé, pero no me voy a devolver. Bueno mi gente, ahí pudieron ver la tiradera que le hizo Rochi R.D. a Arkane. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión acerca de esta tiradera que le hizo Rochi R.D. a Arkane. ¿Qué tal le pareció? Déjenme su opinión en la caja de los comentarios. Y no olviden suscribirse a este canal y dejarme su tremendo like. Así que hasta la próxima mi gente. Bendiciones.